¡Vamos con el mundo! La diferencia de todo lo que se hace en ellos. Y hay que tener cuidado. Mucho cuidado. La sangre. Muérdame. Ve y tócame. A mí. A mí. Sánchez. 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 Acaricia a mí. Sánchez. 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 Una sombra atraviesa la noche. Un lamento macabro en el viento. Una odia que a lo lejos se oye. Y un horror más antiguo que el tiempo. El relámpago rasga la niebla. Del castillo tiemblan los cimientos. Es el príncipe de las tinieblas. Que ella sale a buscar su alimento. Oh, mi Señor. Dándonos roja sangre. Sangre para saciárnase. De vida eterna tenemos hambre. Somos tuyas. Haznos parte del ser. Haznos parte del ser. Haznos parte del ser. Sangre. No camines por calles desiertas. No te creas que todo está en calma. En colmillos y bocas abiertas. Esperando a morderte hasta el alma. Pobre diablo mortal sin futuro. Aunque corras nunca escaparás. Una noche perfecta de auguro. Muerte en vida por siempre jamás. Oh, mi Señor. Llanos roja sangre. Sangre para saciárnase. De vida eterna tenemos hambre. Somos tuyas. Haznos parte del ser. Haznos parte del ser. Haznos parte de tu ser. Sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!